Buenas familias, saludos bienvenidos al canal Lelobo K5 Play Un dispositivo que me ha gustado muchísimo Siempre hablando de un rango de precio de 80 euros Yo lo compré antes del 11 Ahora mismo están 100 euros, 110 Un dispositivo que te contaré con 3 gigas de morarran Y 32 gigas de almacenamiento En cuanto a construcción, no llega a ser un dispositivo De metal, ¿no? Así como Leco, yo siempre soy En construcción siempre hago hincapié Que los Lecos, bueno Un dispositivo de Leco que va a los 80 euros Se le da 20 vueltas en construcción A cualquier dispositivo hasta de 200, ¿no? Pero bueno, el terminal Al ir con la base 8.0 Hace que el dispositivo vaya Que te cagas en muchos aspectos Tiene lo que son los gestos, desbloqueo facial Va todo genial, lo tiene casi todo No tenemos NFC, como es lógico Pero bueno, dentro de lo que es un teléfono económico Va todo espectacular Con un Qualcomm Snapdragon 430 Que lo mueve todo mejor de lo que yo me esperaba Hace poco, ahí es el vídeo del Wiko Que va a estar teniendo el dispositivo Pero en funcionalidad he visto que este terminal Está mejor optimizado Siempre pidiendo de Lenovo Es una marca que, desde mi punto de vista Veo que en el futuro Vendrán muchísimos dispositivos Son pioneros a la hora de hacer Terminales en cuanto a diseño actuales Con el tema de lo que es Deslizar como el Mi Mix 3 O el Honor Magic 2 Y la verdad que el Lenovo estaba haciendo bastante bien El Lenovo Z5 no me vino muy bien Muy correcto Ha bajado de precio 140-150 Pero la optimización de la ROM que traía No me gustaba mucho Y desaconsejí un poco lo que es la compra ¿No? Sí que es verdad Yo siempre soy el de Sí que es verdad Que tiene muy buena pantalla El dispositivo va genial en todos los aspectos Por lo menos mi unidad Pero había muchos usuarios Que se habían quejado ¿No? De lo que es el dispositivo Pero este dispositivo Viene en versión global De la fábrica Venía totalmente precintado Yo lo abrí Y iba a hacer el unboxing Pero digo Mira ya automáticamente Lo abro Lo enciendo Lo utilizo Y veo como va el dispositivo Porque es un dispositivo económico A tener en cuenta Espero que os guste Y dentro de vídeo Vamos a hacer el unboxing así rápido Ya lo tengo ya encendido Configurado Todo Para que veáis lo que trae Lo que viene dentro de la caja Dispositivo económico Que yo lo compré a través de AliExpress Todos los dispositivos que he comprado Lo he comprado antes de 2011 Y me ha salido más económico Que ahora mismo Sorprendente Como que engaño Black Friday Day Todas esas cosas Bueno de momento Cuando abres el dispositivo Te da una sensación En su parte trasera Así del plástico Que dan buenas vibraciones El terminal En cuanto a su diseño Está bien fabricado No llega a ser metal Da sensación como si fuera metal Pero no lo sería Y bueno Con saber que vais a tener Un dispositivo de plástico No va a ser así Tipo Tipo Leco Pero sin embargo Da la sensación Como cuando Esta es el Mi 8 Lite En su parte trasera Pues algo similar ¿Vale? Está muy bien construido El dispositivo Pero bien 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 La parte de los laterales Mi amigo Mi amigo tiene el dispositivo El Blubo El Blubo ¿Qué modelo era? El S8 Plus ¿Vale? Y viene con esta misma terminación En los bordes Y con el paso del tiempo De tenerlo en el bolsillo Y demás También tiene 6 meses Por lo menos Yo solo vendí 8 meses Y está todo picado Y le pasará Lo mismo a este dispositivo Pero bueno El resistente Se la ha caído 20.000 veces Y muchas veces Es mejor Tener un dispositivo De plástico económico ¿No? Sin embargo no económico Que un terminal así de metal Porque se puede Transmite lo que es el impacto Y puede ser que se rompa la pantalla Yo veo que este dispositivo Llega a ser duradero También viene en la caja El plástico Cargador Tipo A No tendríamos USB tipo C El cargador europeo Y viene todo Genial De fábrica Vamos a ver un momento Cómo se comporta Cómo se da la sensación Está bien Solo si lo que compraréis Cuando compréis dispositivo Comprar independiente De lo que es el cristal templado O un protector de plástico Pero bien La verdad que le queda bastante bien Muy ameno También pesa poquillo 155 gramos En unas dimensiones De 72 de ancho 153 de alto Y 7,9 milímetros de grosor Con este frontal de superficie De pantalla De un 75% Tendríamos tres colores Yo he comprado el color más feo Ya que El modelo en azul Y en gris Y un dorado Lo he estado viendo Y viene hasta Toda la forma del lateral En el mismo color Pero bueno Como era la oferta Que me salió en aquel momento Lo compré así de esta forma Y qué pasa A mí no sin este color Que a mí es el que más me gusta Pero yo sé que En otros colores Puede ser que esté mejor ¿No? ¿Os ha llamado la atención La pantalla ¿Verdad? Pues para mí también Cuando os vendí el dispositivo Vi esta pantalla De 5,7 pulgadas IPS Con una resolución HD Plus 720 x 1440 Con una densidad De 282 Y la verdad que Me llamó la atención Lo bien que se veía En exteriores Y a nivel general Tiene la retroiluminación Que va siempre Un pelín a la baja Pero bueno El dispositivo Va por la base 8.0 3 GB de memoria real Y 32 GB de almacenamiento Pero la base Que trae de fábrica Está genial Porque tiene todas las mejoras De dispositivos Novedosos O actuales ¿No? Tenemos el desbloqueo facial Mirad Lo veis Aquí la carita No va nada de mal Voy a quitarle Para que veáis la contraseña Lo rápido que va Lo veis Que no va nada de mal El sensor de huellas Lentito Pero va genial Va muy bien Y funciona todo perfectamente Lo que es el sistema Del dispositivo Es algo que Siempre la versión de Lenovo Siempre está un poquito personalizado Casi llega a ser Android Stock Pero no Le mete unos cuantos añadidos Que a lo mejor Puede ser que os guste Dentro de lo que es Para poder grabar la pantalla U Touch Es un botón Que tiene diferentes funciones Para ir hacia atrás Hacia adelante Tiene lo que son Las funciones de gestos Para poder personalizarlo Si le damos al centro Va hacia atrás Si le damos aquí a la izquierda Tiene lo que es la multitarea De estrategia de memoria RAM Si le damos al centro Va al principio Si le damos aquí a la derecha Tenemos lo que son Los botones trobles Y podemos ir cambiando Podemos incorporar diferentes Para poder Mirad Todo lo configurable que es Para la grabación de pantalla Reiniciar Tiene muchos añadidos Dentro de lo que es Esta capa de personalización Que trae pocas aplicaciones De fábrica Pero mirad Mira lo que son los juegos Que son juegos antiguos Al principio te da una orientación En cuanto a la actualización De juegos Que puedes llegar a tener Dentro de lo que es instalado En este dispositivo Pero yo he ido un poquito Más allá Eh Eh Mirad Funciona todo Más o menos coherentemente Tenemos Lo que es la orientación También cambia perfectamente Pero he ido un poquito más Como os estoy comentando Y quiero Que veáis como mueve El War Robot Un juego bastante guapo A mi parecer Que tiene un Qualcomm Stamper A con 430 Este dispositivo Uno de los procesadores Económicos de Qualcomm Más utilizados Y la verdad Que va bastante Bastante bien He tenido el Wiko Un Wiko Potente Y la verdad Que este dispositivo Me parece que va Un pelín mejor En cuanto a rendimiento Con este tipo de pantalla Que mirad Lo utiliza absolutamente Todo 5,7 pulgadas Pero sin embargo En el Wiko Optimizaba la pantalla Y creo que era 5,5 No llegaba a ser La pantalla tan grande ¿No? Esta frecuencia de reloj Era de 1.4 GHz Y bueno De 64 bits Con una de los 505 Y la verdad Que es bastante bien Según en puntuación En AnTuTu Eh Tendría 35.000 puntos En AnTuTu Pero yo he visto Que ese Que Es que Esto de De lo que es La puntuación En AnTuTu Es muy relativo A con el dispositivo Que ha funcionado todo Bastante bien Cancel de batalla No Estaba buscando jugadores El sonido Ahora veremos Como se funciona Como funciona el sonido Perdonad Pero me Me he sonado El moco Porque estoy Refriadísimo Otra vez El trabajar Subiendo escaleras Y todo rollo Y Y en casa Subiendo las cosas Con las escaleras Y demás Y después Y después Otra vez Ponerme la chaqueta En casa del cliente Con la ventana abierta El frío que hace Bueno mirad Que lo mueve genial No tiene ningún tipo De lagueo He estado jugando antes Y el dispositivo Me va muy bien Mejor que en el Wiko El procesador Está mejor Utilizado El Wiko Tenía el 450 Creo que era Que son Procesadores De gama baja De Qualcomm Pero Sin embargo Va genial Mirad Mirad Además Va todo Rapidito No se queda Muy pillahete Y bueno Hacen que En cuanto a Aplicaciones Por ejemplo Aliexpress Mirad He estado buscando Lo que es el precio Lenovo K5 Mirad lo que son los precios El más económico 100 euros 86 euros Ascendente 86 Y la verdad que A 96 Mirad Standard Modelo Gold Yo cogería Alguno de estos dos El Black Es el más caro El mío Es el más caro A mi me costó Más económico Y en cierto modo La valoración Que le dan Al dispositivo Es bueno Vamos a ver Si se puede Borrar Lo que son Algunas aplicaciones Y vemos también Información Y desinstalar Si se podría O sea Podríamos Hacer que el dispositivo Se quede súper limpio Tenemos también Radio FM Que es algo Que bueno Otros dispositivos No llegan a tenerlo Tenemos hasta Actualización Directamente De Lenovo Que tenemos Que no sería un parche Que en cierto modo Es la ROM completa Del dispositivo Que está bastante Bien ¿No? Que directamente De fábrica Siendo un dispositivo De hace ocho meses Ya se esté actualizando Y va todo genial Mirad Ok Google Un momento Se está configurando Pero para que veáis Que capta Y desbloquea también Está muy bien optimizado Dentro de que es casi Casi La ROM stock ¿No? De lo que es el fabricante O sea De lo que es Android Está bastante bien El dispositivo Ay Quise que está quedando Un poquito Porque mirad Está detectando Lo que es el asistente Y sin embargo Lo veis Vamos a ver A mi lo de los gestos No me gusta absolutamente nada Voy a quitarlo Para que veáis Como sería El tema de De la configuración Del dispositivo Vamos a enseñar Como funciones Laboratorio Vamos a quitar Las funciones Perdón Puto Deshabilitarlo Para que me aparezca Lo que son los botones normales Que aquí también Necesitaríamos darle hacia arriba Para que entrara así En las opciones Porque aquí abajo No está absolutamente nada Fijaros si va también El terminal En cuanto a Con la vinculación Con Google Que hasta está El traductor automáticamente Así que podemos quitar Lo que es El tema de traducir Pero que está todo Enlazado perfectamente Y va todo bien Bien Dentro de lo que son Vamos a Vais a probar Para enseñaros Cómo estaría Entraría dentro de Instagram Por ejemplo Para que veáis Lo rápido que va A ver si quiere No me deja por un bustero Pero va Va todo bien El dispositivo Se ha estado descargando Antes de Medio trabajar Ahora acabo de llegar Y digo Mira Voy a ponerlo He hecho algunas fotitos Aquí también Ahora os lo enseñaré Pero para que veáis Cómo va todo Vamos a ver también La pantalla Cómo se escucharía A ver Vamos a ver Un momentito Que he visto antes Lo que es Tenemos Netflix Mirad Que si tenéis La aplicación Va genial La 720 Pero bueno En cierto modo Va todo rapidísimo Vamos a verlo ¿Quieres recibir? No Yo no quiero recibir nada Bueno Ahora vamos a ver Para que veáis Cómo se mueve el procesador ¿No? Lo veis Todo rápido Carga directamente No he visto al capitán No lo he visto Bueno mirad Vamos a ver Para que veáis Cómo se escucha Que también algo Para mí es muy importante No llega a ser un sonido Muy De mucha calidad Pero dentro de lo que es El rango de precio No podemos pedirle Pedir más Va genial Por el precio Es de lo mejor Que he probado Siempre olvidándome Del eco Pero El tema de estar Con un dispositivo Novedoso Y tenerlo Y tenerlo Por este precio Esta pantalla El sonido Cómo lo mueve Todo la cámara Que está bastante bien Ese sensor de 3 megapíxeles Ya lo vais a ver Mira cómo se ve Se ve genial Vale Tenemos solamente Un altavoz ¿Veis los píxeles? No tenéis Una pantalla premium Un leco Tiene mejor pantalla Tiene 401 píxeles Por pulgada Full HD Pero bueno El dispositivo Me gusta bastante Actualizable No tiene nada que ver Con un leco En cuanto a actualización Pero Bueno Vamos ahora con la cámara Sensor delantero De 13 megapíxeles 13 megapíxeles Y 2 megapíxeles Que da el modo desenfoque Y una cámara frontal De 8 megapíxeles Bueno Vamos a ver Vamos a ver Lo que es la aplicación De cámara Lo veis Llega a ser lentilla ¿Vale? Todo lo que son las aplicaciones No es tan rápido Pero lo mueve todo Y con este Qualcomm Está optimizado Para que no tengáis problemas Si veis un dispositivo Que está en Mediatek Se va a quedar muchísimo Más pillado que esto Porque estoy abriendo Todas las aplicaciones Como estáis viendo Y estoy acaparando Todas las tejillas De la memoria RAM Y hacen que Tenga muchas aplicaciones Pero sin embargo Aunque vaya lenta No tiene trompicón Y es algo de valorar Y es aceptable Tenemos un zoom por 2 Lo que es la cámara dual Para el modo retrato Como os he comentado Que lo hace bastante bien Esta sería la fotografía Que he estado realizando Mirad Este sería el modo retrato La dejaré al final del vídeo Pero lo hace bastante bien Es una cámara económica Pero sin embargo Lo hace todo bien bien Esto sería La foto normal Y con el doble zoom Que como vemos Este sería el HDR automático Que se ve un poquito así Pierde la calidad Pero sin embargo La foto normal Y corriente Sin HDR automático La hace la haría Un pelín mejor Sin embargo El dispositivo Tampoco vamos a pedirle Muchísimo Pero para un precio De 80 o 100 euros Es un dispositivo Que va bien A mi me está gustando El tamaño que tiene La relación de aspecto Que tiene Las cámaras Bueno Estamos hablando De lo que he comentado Es económico Tenemos 4.2 Subversión de bluetooth Tenemos también El audio O sea El radio CM El jack de 3.5 También Tenemos tipo A No tendríamos tipo C En su parte de cargador Pero bueno El terminal No podemos pedirle más Por el precio que tiene Lo tiene absolutamente Todo Vamos a entrar por ejemplo En un killet Y ya vamos terminando Lo que es el vídeo Tenemos 3000 mAh De batería No creo que dure Para mucho El terminal No creo que llegue Al final del día No Seguro seguro Pero para juegos Por el precio que tiene Para un niño Que siempre rompe los teléfonos Yo creo que puede ser resistente Lo que es el auricular Está muy bien fabricado Porque no tendría El orificio interior Que es una pega Que yo siempre le veo En los dispositivos Que siempre le entra mucho el polvo Y para la durabilidad No creo que sea conveniente Un terminal Que con la honda Lada hacia adentro Si no tenemos Ningún certificado Pero el terminal Está muy bien Mira los botones También Es que está bien fabricado Es que Lenovo Fabrica de lujo Para ser Mi 8 Lite En su parte trasera En lo que es la terminación Porque es plástico Pero es plástico duro La del Wiko Vea un plástico Más chungueli Pero sin embargo Es un plástico Bien conseguido Bueno Vamos a entrar dentro De lo que es Unkillet Para que veáis Si lo ves Se vincula bien con Google En la cuenta De iniciación Bueno Vámonos ya con el juego Para ver Como movería Este juego Este Unkillet Que este juego También es una pasada Y tiene un dispositivo De 90 babitos Y el dispositivo Lo he visto en 130 En Amazon Por si queréis Comprarlo ya Sé que hay mejores opciones De compra Estamos comprando En Amazon Porque directamente BOOM Pues lo mueve genial Todo BOOM 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 Y bueno Yo creo que hasta aquí Ya el vídeo Ya no voy a hablar Más nada del dispositivo Es un terminal Que a mí me ha gustado Por el precio que tiene Yo creo que puede ser Muy buena opción de compra 3 GB de memoria RAM 32 GB de almacenamiento Ampliables Tenemos un slot Para meterle Una tarjeta SD Y O si no Dos tarjetas Para poder hacer llamadas Y ya todos Dispositivos chinos Vienen así Y la verdad Que me ha dejado Buen sabor de boca Este dispositivo Que lo tenemos Absolutamente todos Dentro de un precio Entre 80 y 120 euros Según tiendas Yo voy a dejar un enlace De compra De los más económicos Que vea yo Que en cierto modo Cualquier tienda Os puede proporcionar Este dispositivo Espero que os guste Que me des un buen like Os suscribáis al canal Y espero que me veáis En el siguiente vídeo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!